Hola, aquí es Ron Good. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la católica y la hospitalidad con más de 15 años de experiencia. Para todos los necesarios de restaurante, en nuestro canal, hay muchas soluciones para ustedes. ¡Suscríbete ahora! 1. Las sillas de comedor no suelen estar equipadas con reposabrazos, por lo que en el comedor tendrán una sensación informal y cómoda. Sin embargo, también hay ocasiones más formales o mostrar el asiento principal cuando se utilizan las sillas de comedor con brazos. Para mostrar el ambiente solemne o hacer que la gente se sienta cómoda para sentarse algunos. Las sillas de comedor son los muebles de apoyo para la mesa de comedor. Principalmente en torno a la disposición de la mesa de comedor. Ella y el espacio ocupado por la mesa de comedor es con el número de personas que cenan y la forma de disposición de los asientos de la mesa de comedor diferente y diferente. Por lo general, la mesa de 90 cm x 90 cm para 4 personas necesita un espacio de 2 L O C M X 210 cm. La mesa de 180 cm x 80 cm para 6 personas ocupa un espacio de unos 310 cm x 225 cm. La mesa de comedor de 120 cm de diámetro ocupa un espacio de unos 260 cm de diámetro. Una mesa de 120 cm x 75 cm para 4 requiere un espacio de aproximadamente 225 cm x 170 cm. 2. El tamaño de la mesa debe ser proporcional al entorno. La mesa debe ser resistente al calor. Materiales resistentes al desgaste. Mesa y sillas de comedor con la altura adecuada. Debe evitar sillas de comedor demasiado altas o demasiado cortas. La forma de la mesa de comedor a los puntos de forma de escritorio principalmente mesa rectangular y mesa redonda dos categorías. Mesas rectangulares incluyendo mesas cuadradas. Mesas rectangulares. Mesas multilaterales. Etc. Mesas redondas incluyendo mesas redondas. Mesas ovaladas. Etc. Para sostener la estructura de los puntos de la mesa se dispone principalmente de un tipo de soporte de una columna. Un tipo de soporte de dos piezas. Un tipo de soporte de cuatro patas. Etc. 3. El aparador suele tener un diseño combinado o una estructura con frente de cristal en el extremo superior para mostrar la bella forma de la vajilla y los utensilios de bebida. Normalmente entre 260 y 350 milímetros de profundidad. El extremo inferior es un gabinete más bajo. Ligeramente más profundo que el extremo superior. Siendo 400 mil 450 milímetros lo apropiado. También los hay con cristal en ambos lados y tres cajones en el centro. Que también son muy bonitos. No hay un tamaño determinado para la altura y la anchura del aparador. Siempre que esté en proporción con el espacio total. Además. El color y la estructura de los muebles del comedor también desempeñan un papel importante en el estilo del interior. En general. Los muebles de comedor de madera tienen un ambiente natural y sencillo. Los muebles de comedor de metal tienen líneas elegantes y están bastante de moda. También es importante tener en cuenta que la luz del comedor no debe ser demasiado oscura. Preferiblemente en una posición de ventana. Y que la iluminación debe ser brillante y cálida. Lo que hará que el ambiente del comedor sea más agradable y armonioso. 5. Estilo de los muebles del comedor. El más utilizado es la mesa cuadrada o la mesa redonda. En los últimos años. La mesa redonda larga también es más frecuente. La disposición de las sillas de comedor debe ser simple. El mejor uso del tipo plegable. En el caso de un espacio pequeño en el restaurante. Plegando la mesa y las sillas de comedor no tienen que. Puede ahorrar espacio de manera efectiva. De lo contrario. Una mesa de comedor demasiado grande hará que el espacio del comedor parezca congestionado. Por lo tanto. Alguna mesa de comedor plegable es más querida. La apariencia y el color de las sillas de comedor. Para estar en armonía con la mesa de comedor. Y toda la personalidad del restaurante juntos. Hay que prever un mueble de hostelería. Es decir. Un mueble para guardar algunos cubiertos. Provisiones. Vino. Bebidas. Servilletas y otros accesorios de comedor. También se puede considerar el almacenamiento temporal de utensilios de comida. Por ejemplo. Si te interesan en nuestros videos. Recuerda seguirnos. Ron Good. More than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.